Muchísimos chicos y chicas sueñan con un futuro en el mundo del espectáculo. No es una salida profesional sencilla, llegar a ella es complicado y todavía más difícil es mantenerse. Los jóvenes se preparan desde muy pequeños con clases de canto, baile, teatro... Sin embargo, el éxito viene casi al 100% determinado por una combinación de preparación, talento natural y suerte. Sobre ello, y mucho más, opinará Anne R. Calde, una chica de Bilbao de 18 años, que con esa edad tiene claro que el mundo del espectáculo es lo suyo. Por el momento participa en un musical, y aunque no tiene nada decidido, sabe que esta es su pasión. Decidí comenzar a hacer musicales a los 14 años, porque antes no se podía y era un espectador más. Yo cada año pasaba una envidia horrible, entonces a los 14 decidí lo que era apuntarme a lo que es el musical, pero como bailarina, porque yo veía actuando a la gente, me gustaba, pero pensaba que nunca iba a poder hacerlo. Hasta que al año siguiente dije, no puedo ser solo bailarina, tengo que intentar lo que es actuar. Y ahí es cuando empecé a los 15. Mi objetivo es ir a hacer casting a Madrid, porque creo que es el único sitio en donde podría ir más allá en este ámbito, aunque lo veo muy difícil. He empezado periodismo. Eje esta carrera porque era la que tenía más relación con el mundo en el que me gustaría adentrarme. Cuando yo tenía que elegir qué carrera hacer, yo dije que quería hacer artes escénicas, pero para ello tenía que irme a Madrid, a una universidad que la verdad es que es bastante cara. Y entre que mis padres no me podían permitírmelo y tampoco querían apoyarme en esa carrera porque saben que es difícil, me dijeron que hiciera algo que me gustase aquí en Bilbao y que ellos me dejarían ir a Madrid a realizar cualquier casting. Y si quería me apuntaban a una academia de artes escénicas, así que aquí estoy en periodismo. Mi primer musical fue Hoy no me puedo levantar, en el que solo estuve como bailarina. El segundo a los 15, que es cuando ya empecé a actuar, era Mamma Mía y hacía de amiga de la protagonista. El siguiente es Footloose, que no es muy conocido, pero había sacado una película justo ese año, que es todo el rato baile, sobre un lugar en el que estaba prohibido justo el baile. Yo hacía a la madre de la protagonista. Y uno de los últimos ha sido Gris, el del año pasado, en el que me dieron el papel de Rizzo, que fue el papel que más me ha gustado. Y este último, el que estoy haciendo ahora mismo, es sobre una serie que se ha realizado en ITV, que se llama Wasen, y estoy haciendo de una de las profesoras del internado. Anécdotas miles de no salir gente al escenario, de salir con los micros apagados, de caerse en el propio escenario. Pero la que más gracia me hizo es el primer año que yo actué, tenemos muy poco tiempo cuando sales de escena. Y lo primero que te dicen antes de empezar un musical es, cuando sales de escena, pon en mute, o sea, que no se oiga lo que digas del micrófono, o sea, que no se oiga nada. Claro, la protagonista salió a todo correr de escena para poder ir al baño, porque tenía 30 segundos para bajar al baño y subir. Se le olvidó poner el mute. Salió de escena y preguntó, ¿hay papel en el baño? Y soy yo en todo el musical. La gente pensaba que era del musical, pero luego ya se dieron cuenta que la protagonista no estaba en el escenario, entonces todo el mundo supo que... Say something.